bueno esta es la Singer Facilita Profesional 36 hermosa maquina aquí vamos a proceder a hacer un ojal le estamos haciendo la muestra de costura esta maquina tiene bastantes funciones y viene con estos accesorios y tiene todas estas puntadas y sistema de ojales automático el ojal se hace en cuatro pasos entonces lo vamos a posicionar en el primer paso al manipular este dial ella misma ubica estas dos palancas y para hacer el ojal se ubica en la posición A este dial listo de acuerdo al material se utiliza el calibre de aguja adecuado y si lo requiere el material se le pone entre tela o no dependiendo del material para hacer los ojales ahora el paso número dos cerrar el ojal unas cuantas puntadas bastan ahora el paso número tres ya depende de la destreza de cada uno de hacer un ojal bien bonito ¿cierto? yo lo estoy haciendo aquí con una mano en este momento y el paso cuatro que es cerrar el ojal listo unas cuantas puntadas bastan ahí tenemos el ojal y ahora vamos a pues a hacer una puntadita vamos a hacer una puntada con este disco podemos hacer las puntadas del color verde y con este otro lo cambiamos y hacemos las puntadas del color dorado entonces vamos a escoger la F siempre con la aguja arriba para no doblar la aguja se manipula este dial aquí vamos a hacer la letra F entonces aquí le damos el largo de puntada que queramos al bordadito a la puntada de que queramos hacer aquí lo ubicamos en la letra F está arrastrando perfectamente trabajando perfectamente vamos a cortar un poco más la puntada para que se aprecie mejor el bordadito un punto les de esto es la puntada del mandátrefe la maquina se entrega con esta misma muestra de costura ¡Gracias!